1, 2, 3, 4 2, 3, 4 3, 4, 5 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 Tequila para gozar A mí me gusta la tequila Tequila para bailar Quiero tequila Quiero tequila Quiero tequila 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 A mí me gusta la tequila Quiero tequila Quiero tequila Quiero tequila Quiero tequila A mí me gusta la tequila Quiero 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 tequila Y yo no sé por qué, no sé por qué te quiero Y yo no sé por qué, vivir sin ti no puedo A fuerza de llorar, a fuerza de amar A fuerza de sufrir, no puedo ser feliz Miña bonita, báilame, miña bonita, cántame Miña bonita, báilame Chocolele, chombala ya Yo quiero bailar contigo, y contigo tú bailarás Chocolele, chombala ya Yo quiero bailar contigo, y conmigo tú bailarás Chocolele, chombala ya, chombala ya Yo quiero bailar contigo, y conmigo tú bailarás Yo no puedo vivir sin ti, yo no puedo vivir sin ti Bochillando, bochillando, bochillando tu amor Como un hombre caretero Bochillando tu amor Como un hombre caretero Como un hombre caretero Bailando, bá, bá, bá Bailando, bá, bá, bá Bailando, bá, bá, bá Bailando, bá, bá, bá Chocolele, chombala ya Yo quiero bailar contigo, y contigo yo bailarás Chocolele, chombala ya Chocolele, chombala ya Yo quiero bailar contigo, y conmigo tú bailarás El cariño que tú me dabas, me busqué y no le encontraba Te quería, te quería Y yo sí saber por ti No me da No me da